Una nota solamente necesito al componer Este canto tan sencillo que te expresa mi querer Otra nota yo le agrego que te canta mi pasión Y su ritmo es como late para ti mi corazón Sobran muchas notas y palabras cuando no te dicen nada o casi nada Pero muchas cosas yo te quiero confesar con mi tonada Apasionada y una nota solamente va cuidando mi cantar Que declara dulcemente que sin ti no puedo estar Y otra nota yo te pido que la entones para mi Contestando a lo que digo y esta nota es un sí Sobran muchas notas y palabras cuando no te dicen nada o casi nada Pero muchas cosas yo te quiero confesar con mi tonada Apasionada y una nota solamente va cuidando mi cantar Que declara dulcemente que sin ti no puedo estar Y otra nota yo te pido que la entones para mi Contestando a lo que digo y esta nota es un sí Por la mañana Que sale el sol Al mediodía yo lo contemplo En la tardecita me he visto bien Por la nochecita salgo temprano y voy cantando a buscar mi amor Salgo a buscar mi amor Salgo a buscar mi amor Salgo a buscar mi amor Pollo que yo vea como a las siete A las siete A las siete Que me lleve mucho cariño Y como a las diez cantando bajito sin darse cuenta va pa' el cercao Salgo a buscar mi amor Salgo a buscar mi amor No, 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 no quiero Pollo que tenga el pelo pintado Salgo a buscar mi amor 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 Mami, Mami, Mama linda Aquí te traigo mi amor Salgo a buscar mi amor Salgo a buscar mi amor Yo no quiero pollo Pollito, mira Que tenga el pelo pintado Salgo a buscar mi amor Salgo a buscar mi amor Salgo a buscar mi amor Gracias por ver el video.